Mira, mira, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, mira, es un ruso, ya se acaba de venir a la verga, caballería trae full, tú puedes, carnal, tú puedes, carnalito, vamos, ya ni cargoro en mi cuenta, ruso, ese oro que tengo, mira, 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 ay papá, yo se puso a tu costado, ya, mandala con la nada, a punto, ahí están, ahí están, padre, estás muerto, Rally, no, no envíes nada, no envíes nada, no envíes nada, ya valiste, ya la cague, ya la cague, como se hubieran regresando las tropas, 185, se quemó, no? mira nomás lo que agarre, líder, force, manda más, refuerza, refuerza, ahora sí, que se dejen venir, mándale, mándale, alcohólico, mándale, putiza, si, dale, ya dijo que sí, dale, 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 saben lo que hiciste, vale, acelerándonos, no, no, la locatura el ier, Y me envió 300k al vato Me envió Esta que cabería Muerte 120.000 180.000 heridas Ponga la recompensa Lo envió full caballería La queen pagó 300.000.000 Por su líder A la vez 300.000.000 A ver vamos a ponerle Eso es tener oro ¿Cuánto le pongo? Lo puedo matar si quiero Como un banco no va a tener oro 250.000 200.000.000 Si no quiere pagar Que le baje la mitad Que le hable a sus amigos que vengan por él Se confió bien Si me la quiso cambiar Se puso falange de rango Me vino la falange Pero vale la Si Me envió dinero Vale ovelgación 179.000 heridas T4 3.000.000 3.000.000 De punts 3.000.000 No me voy a refuer Se lo canceló ¿Te curaste? ¿Te curaste? Ya Ya Se la comió a tobada Se la comió a tobada Nobre reburso Nobre reburso Se puso abusado Acerrado Mandó un mensaje Dice Estás loco Dice ¿Cuánto le bajamos? ¿Cuánto le bajamos? ¿Ciel millones? ¿Ciel millones? Yo creo que por ahí Por ahí Estás loco Estamos locos de estampar ¿Cómo? Estamos locos de estampar ¿Viste? Listo 100 millones 100 millones 100 millones ¿De qué? De oro ¿De oro? ¿Te va a pagar? Es que me dice que estás loco Por el 200 ¿Qué? 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 Deja ver la batalla Deja ver la batalla A ver si paga el vato, si le pague wey A ver si paga el vato, si le pague wey A ver si viene uno, voy a ver la batalla No, no, maya No, 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 no 3 cuentos ¿Y acaso? ¿Y acaso? ¿Demos un mensaje para que te recueste? Me apeloro otro Me apeloro otro ¡Ah! ¡Pagó! Pagó los 100 mil Pagó los 100 mil Pagó los 100 millones, Polar Está bien ¡Está bien! ¡Buena, loc! ¡Buena, loc! Y... Jejeje Mira ¿Para qué le vas a limpiar Lupe? Nos repartimos un rato No vi No vi Tranquilo Mote a la mierda A ver Me gusta Ojalá ¿Pagaría 100 millones alcohólico? ¿Alcohólico? ¿Yo no? ¿La verga? ¿La verga? Bueno, yo me retiro y voy a alzar las tropas ¿Está ebrio? ¿Está ebrio? Te va a atacar Regresa para que te ataque alcohólico Que te vea las tropas Que te vea las tropas Que te vea Que te vea Y si hajas de golpe Te voy a comer ¿Ale está la verga? Te dije Que pasa de verga No, pues voy a tener Kirna Hazle como yo, no te pongas anti Siempre funciona Ah, era el chascazo Rezando las tropas Bueno raza, pues Están rezando las tropas Este vato, otra estampada Me pagó 100 millones Se pasó de la reata